...y bueno, pero participaron cinco o seis localidades, o sea, no se llegó a conformar la idea de lo que era esta especie de mesa o junta promotora, que se arme por departamento, a los fines de que realmente ese sea el ámbito de coordinación, de que ustedes canalicen y nosotros también, digamos, ustedes de arriba para abajo y nosotros de abajo para arriba, todo lo que sea la organización de este departamento y de los distintos circuitos. Y que más de una vez, por ahí hasta vamos teniendo necesidad de reunirnos hasta para coordinar cosas entre nosotros, ya sé, porque si usted nos dice, bueno, viene Luis a fecha, y bueno, tenemos que estar nosotros, tac, 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 en un contacto permanente para poder realmente organizarnos, ver si es un recorrido, lo que va a hacer, o va en algún lugar, un punto. El otro es que hace falta, nos conversamos los otros días aquí, bueno, con el Fifi, con Carlos, queremos realmente, individualmente nos cuesta mucho y realmente no tenemos entidad nosotros política para ir a discutirle ni a Fortuna ni a Fautineri, que son diputados de provincia, que son candidatos a diputados nacionales y que por ahí se nos hace un poco difícil, no porque no nos animemos, sino porque por un respeto del hecho de decir, bueno, la vestidura, ¿no es cierto? Entonces, sí, teniendo una mesa, y donde nosotros decimos, con un paso, esto que estábamos hablando ahí, viene Fortuna y nos da con un caño, como hizo el otro día en el programa, en el lunes, en el metro, mañana, el lanzamiento que tiene el Río Segundo, y nosotros de inmediato, bueno, apoyando, en este caso supongamos el Río Segundo, bueno, si lo acompañamos, tres o cuatro a Marco, y él ya no es un, digamos, una cosa suelta, aislada, sino que va acompañado de tres o cuatro referentes a otro lado, bueno, podrá ir por una posición y nadie lo va a poder, digamos, así como subestimar, un poco eso es lo que nosotros buscamos, bueno, ¿paso una cosa similar en un cativo? Bueno, vamos, le damos la mano, este... No, lo que digo en eso, digo, un punto que me quedo, cuando uno dice la verdad, la verdad es que la investidura a mí me tiene totalmente sin cuidado, sea legislador, sea presidente, sea... para decir la verdad, todos estamos en posición, es decir, de vecinos comunes hasta que es que es legislador. Luis había dicho ya una vez, o sea, mientras uno robe, el otro mira, Pantinero y Pantinero y Pantinero, así se fueron entrenando, y siguen haciendo lo mismo. Ahora están los dos puntitos, pero bueno. Y bueno, hay un acuerdo, está así, o sea, en el departamento, y ya se muestra. No, 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 no nos asustemos por lo... Ahora lo que se refiere es a tener una voz, digamos, oficializada, se paga... Bueno, yo cuando Riva habla de la...